¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí otro programa de Agenda Los Andes. En esta oportunidad tenemos como invitada la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther Sánchez. ¿Cómo le va, Esther? Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No de nada. Bueno, la invitación es casi obvia. Es en función de lo que está pasando con la universidad pública en todo el país, a raíz de la presidencia de Javier Milei y las distintas medidas que está tomando. Ustedes vienen trabajando ya en esta defensa de la educación pública desde hace algún tiempo. Entonces, bueno, quería saber cómo es que el planteo que ustedes hacen y qué pasos tienen pensado seguir. Bueno, la defensa de la educación pública siempre ha sido una bandera de la Universidad Nacional de Cuyo. Pero más allá de esto, hoy estamos transitando una situación en la que está inmersa todo el sistema universitario nacional. Y tiene que ver con, digamos, los fondos disponibles para el funcionamiento de las universidades. En realidad, hay varios temas que estamos viviendo, que entiendo son los temas que está viviendo toda la sociedad. Digo, esta situación de que todo lo que es el sistema público tenga una, no diría una paralización, pero sí una baja en cuanto a los fondos disponibles para funcionar. Digo, en este sentido está todo el sistema imbuido de esto. ¿Qué es lo que estamos transitando en la universidad? Bueno, hay varios temas para resolver aquí. El primero y fundamental es que tenemos como presupuesto aprobado el mismo presupuesto que el año 2023. Esto quiere decir que en realidad estamos partiendo de valores finales del año 2022, que es cuando se elabora el presupuesto 2023. Con ese presupuesto 2023 iniciamos la actividad el año 2024. Y acá vamos a distinguir distintos aspectos. Digo, en el presupuesto de la universidad tenemos que distinguir lo que es el presupuesto correspondiente a remuneración de personal y el presupuesto correspondiente a gastos de funcionamiento. Todos estos fondos se reciben mensualmente. Todo lo que tiene que ver con el presupuesto para remuneración del personal, o sea, sueldos, salarios, esto se va actualizando a través de paritaria. ¿Qué es lo que ha sucedido en el caso de las universidades? Bueno, en el caso de las universidades no ha habido un ajuste acorde al ritmo de inflación, ¿no? Sobre todo si pensamos que en marzo ya estamos hablando de una inflación interanual superior al 280%, casi 290%. Entonces, allí se plantea el primer problema dentro de lo que es el 90% del presupuesto del presupuesto de la universidad. Y es que nuestros docentes han tenido un ajuste en las remuneraciones de, digamos, en el mes de marzo del 12%, que es claramente insuficiente para cubrir todo lo que tiene que ver con el ritmo inflacionario, más la devaluación, más el incremento de tarifas. Digo, es una situación crítica que se da de poder transitar este momento de incremento del costo de vida y lo que se recibe en concepto de remuneración. Hubo un incremento, sí, del 6% en el mes de febrero, pero que a todas luces es insuficiente. Hay un diálogo que es el que estamos reclamando nosotros desde el sistema universitario, un diálogo permanente para poder resolver esta situación, porque indudablemente que no somos los únicos que estamos viviendo esto. Entonces, lo que nosotros planteamos es la necesidad de dialogar cómo resolvemos esta situación. Mínimamente que haya una apertura de diálogo para que se abran paritarias y por lo menos se puedan plantear las demandas tanto del personal docente como del personal no docente. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de los costos necesarios para funcionamiento. Y cuando hablamos de los costos necesarios para funcionamiento, estamos hablando de todos aquellos costos necesarios para abrir la puerta de la universidad y que esté en condiciones para que se desarrolle el acto educativo en forma exitosa. Digo, quiero decir con esto, pagar todo lo que tiene que ver con servicios, luz, gas, comunicación, pero también todo lo que tiene que ver con el uso de reactivos o de insumos en el caso de los laboratorios. Hay muchas de nuestras carreras que tienen laboratorios o la movilidad, los traslados, etc. Hay un conjunto de costos que probablemente no se ven en la cotidianidad, pero porque están funcionando. Y estos son los costos que se ven de alguna manera restringidos con esto de estar usando o recibiendo para su financiación el mismo importe que en enero del 2023. Debo aclarar que en marzo del 2024 la Secretaría propuso un incremento que fue el que entendemos que vamos a recibir en marzo de un 70% sobre los costos de funcionamiento, pero estamos hablando de un 70% sobre el 10% del total del presupuesto de las universidades, lo cual es realmente insuficiente para poder cubrir todos estos costos, sobre todo cuando tenemos incrementos de tarifas que son del 400%. Esta situación es lo que hace bastante complejo el ir resolviendo todo esto. ¿Cómo lo estamos haciendo en la Universidad Nacional de Cuyo? Este es el tema. Bueno, indudablemente que no es suficiente, como decíamos, con lo que se recibe por mes, así que lo que estamos haciendo es generando fondos para atender esta situación de emergencia, llamémoslo así, en la expectativa de que en algún momento esto se resuelva. ¿Y de dónde surgieron esos fondos? Bueno, esos fondos surgen de ahorros del ejercicio anterior. ¿Qué ahorros? Me dice usted. ¿Cómo una universidad hace ahorros? Sí, claro, porque nosotros tenemos un plan de obras necesaria para no solo obras nuevas, sino también el mantenimiento de los edificios, de la estructura que ya existe. Ustedes saben que la Universidad Nacional de Cuyo tiene numerosos edificios, todos esos, ni hablar no solo de los que están en el predio, sino los colegios secundarios, los que tenemos en San Rafael, los que tenemos en Bariloche en el Balseiro, los que tenemos en las distintas sedes, porque ustedes saben que la Universidad Nacional de Cuyo es una universidad muy territorializada, que llega a aquellos lugares donde nadie llega y que precisamente lo que hace es llevar la educación a esos lugares y una educación de calidad. Entonces, esto es lo que de alguna manera se va a resentir. A ver, ¿en qué sentido? Parte de estos fondos los hemos destinado para generar un fondo que cubra estos incrementos en tarifas, pero también algo que para nosotros es fundamental, que es el acompañar a nuestros estudiantes. Y para eso, lo que hemos hecho es generar un fondo para reforzar becas. Se ha incrementado considerablemente la cantidad de solicitudes de becas en el año 2024, si lo medimos respecto del 2023. Sí, 35%. Sí, en realidad de 2.400 aproximadamente a 3.500, lo cual es un salto realmente relevante y muestra cuál es la situación que están viviendo nuestros estudiantes. Así que en eso estamos trabajando, en este refuerzo para becas y, por supuesto, priorizando el acompañamiento de nuestros estudiantes para que puedan cumplir con sus trayectorias académicas. distintos tipos de becas, digo, desde comedor, desde becas de transporte o de movilidad, digamos, de transporte, sí, becas de ayuda económica, becas de distinto tipo, pero fundamentalmente estas como para hacer posible que nuestros estudiantes puedan realmente cumplir con sus trayectorias sin problemas. Esto es, digamos, las medidas que estamos tomando. Más allá de que, bueno, por supuesto, habrán algunos proyectos que estarán, digamos, quizás más demorados en cuanto al momento en el que se van a llevar a cabo en función de cómo lo teníamos planificado. Pero, bueno, por ahora lo estamos resolviendo de este modo en la expectativa de que en algún momento esto se resuelva de forma favorable y podamos, digamos, recibir los fondos necesarios para poder cubrir todos estos costos. Pero la universidad no se queda allí solamente, digo, porque no podemos esperar exclusivamente el presupuesto ordinario para poder funcionar, sino que la universidad, de alguna manera, esto que hemos descripto tiene que ver con la función sustantiva básica, que es la función de docencia, la formación de nuestros estudiantes. Pero la universidad desarrolla otras funciones que para nosotros también son sustantivas, que es la de extensión, que es la de investigación, que es la de vinculación. Digo, funciones estas que realmente hacen que la Universidad Nacional de Cuyo sea lo que es y no sea un mero enseñadero, digo. Entonces, el hecho de tener un conjunto de organismos artísticos, el hecho de tener un hospital, el hecho de tener una serie de otros elementos que necesariamente implican un compromiso y una vinculación muy cercana con la sociedad, hace que realmente nos planteemos cómo conseguir fondos para poder financiar todas estas funciones. Y en esto es que estamos. La universidad siempre ha tenido la vinculación concreta con el medio socioproductivo en Mendoza, en la región en general. Y de hecho siempre hemos sido convocados para, en numerosas oportunidades, sobre todo en aquellos casos en los que realmente era importante tener, supongamos, un informe que sea imparcial, un dictamen que sea imparcial, un dictamen, digamos, con toda la fuerza y la solidez que implica toda una trayectoria académica. Entonces, en estos casos en que nosotros participamos en colaboración, en algunos proyectos en colaboración, ya sea con empresas o ya sea con otros organismos, es que logramos, digamos, mediante estos convenios conseguir fondos también. Esto nos ayuda y nos acompaña, digamos, en este proceso. Pero no solo eso, en la universidad y antes de las elecciones, y en realidad lo hicimos a propósito porque no sabíamos cuál iba a ser el resultado de las elecciones, pero sí lo traíamos como un proyecto que veníamos trabajando desde hacía un tiempo, presentamos una plataforma que es Impulsores Uncuyo. Y esta plataforma, digamos, o esta propuesta, lo que tiene que ver con este objetivo que nosotros nos estamos planteando, es este trabajo conjunto con el sector productivo o con distintas instituciones y que pone a disposición todo lo que es la masa crítica, la fuerza de investigadores y de docentes que tiene la universidad, que son realmente una masa crítica muy importante, para resolver temas concretos de la sociedad o para buscar soluciones a alguna empresa que necesite, digamos, resolver esa situación. En la universidad de Cuyo no solo se, digamos, no solo se produce este acto educativo de formación, sino que se genera conocimiento, se generan investigaciones. Digo, lo decíamos más temprano, en realidad habría que plantearse qué pasaría si no tuviese financiación la universidad, no tendríamos los médicos que tenemos, no tendríamos los enfermeros que tenemos por dar, solo por dar un ejemplo, ¿no? No tendríamos los colegios secundarios que tenemos, que realmente son reconocidos, y que nuestros estudiantes de esos colegios secundarios se destacan a nivel internacional en cuanto torneo o jornada o convocatoria se presentan. Digo, eso de alguna manera es una medida de la calidad educativa de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cómo le ha ido con esta, a ver, como invitación al sector productivo? Bueno, estamos trabajando ahí ya algunas ideas de proyectos, esto tiene que terminar de organizarse, digamos, desde el punto de vista administrativo y legal, como para que empiece a funcionar, pero sobre todo los graduados de la Universidad Nacional de Cuyo están muy dispuestos a hacer aportes, y en este caso, y por esta situación en particular, estos aportes probablemente podrían acompañarnos en todo lo que tiene que ver con becas, porque es lo que los graduados nuestros nos plantean. Si realmente hay una necesidad de acompañamiento, ellos están dispuestos a eso. Lo cual marca el gran sentido de pertenencia de quienes integramos la comunidad de la Universidad Nacional de Cuyo. Bien. A ver, bueno, ha terminado el primer trimestre. ¿En términos contables, más o menos, ha logrado acomodar los números? Bueno, en términos contables es un poco más fácil, porque en el mes de enero no tenemos el consumo de energía que tenemos en el mes de junio o en el mes de agosto. Así que, bueno, vamos, sí, cubriendo esos costos, los hemos cubierto, todo lo que tiene que ver con servicios, vamos trabajando en ese sentido. También, y creo que esto hay que ponerlo también en valor, esto de alguna manera, si bien es cierto, esta es una gestión muy ordenada, que venimos haciendo muy prolija las cosas, también es cierto que hay espacios, lugares y hay actividades en las que es posible ir haciendo por lo menos alguna concientización. Por ejemplo, en el uso eficiente de lo que es la energía eléctrica, que es uno, digamos, de los ítems de mayor impacto. Energía eléctrica, también seguridad, limpieza. Digo, todos estos son valores realmente muy significativos dentro del total de los costos. Sí, hemos cubierto durante estos tres meses estos costos, pero bueno, obviamente que ya estamos inquietos y ocupándonos, porque digo, el tema de preocupación, yo siempre digo lo mismo, preocuparse no nos ayuda, lo que nos ayuda es ocuparnos. Entonces, estamos ocupándonos para ver cómo hacemos para cubrir lo que ya estamos previendo que puede llegar a suceder. Bien, y en el plano político, administrativo, ¿qué acciones están tomando para que, bueno, llegue el dinero que tenga que llegar o más de lo que se ha prometido? Bueno, si tenemos que hablar de qué vamos a hacer con el dinero que recibamos... No, 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 digo, porque también han hecho una... elevaron un pedido al Consejo, ¿no? Así es. Dentro de las tantas acciones que estamos realizando, porque eso también hay que ponerlo en claro, digo, no nos quedamos quietos y vamos haciendo todas las acciones que consideramos que son necesarias. Una de las acciones fue visibilizar esta situación y llevar el reclamo donde consideramos que deben llevarse los reclamos, en nuestro caso, en la universidad, al Consejo Interuniversitario Nacional. Ese fue un reclamo para que fuese considerada la educación como un tema primordial, preponderante en primer lugar, digamos, a ser tratado si es que hay algún tipo de acuerdo, ¿no? Es una acción de visibilización, sí, y es lo que nosotros estamos intentando, digo, todas las acciones que tenemos a mano para visibilizar esta situación. En la reunión que se realizó el día 9 de abril, 9 de abril pasado, allí hubo un plenario del Consejo Interuniversitario Nacional donde nos reunimos 71 universidades, algunas nacionales, otras provinciales, pero son todas universidades públicas, y allí, por supuesto, se planteó no solo al secretario de Educación, Carlos Torrendel, sino también al subsecretario de Política Universitaria, Alejandro Álvarez, esta situación que estamos viviendo, ¿no? Esta situación compleja que estamos atravesando, sobre todo desde el punto de vista presupuestario. Desde mi perspectiva personal, si me preguntan, en realidad lo más difícil aquí es la incertidumbre que estamos viviendo, porque si nosotros tuviésemos claro que en el mes de junio se resuelve, bueno, uno va trabajando y proyectando en función de esto. Digo, quizás ese es el tema más difícil de resolver. Pero en este Consejo lo que se planteó es, y desde todo el Consejo Interuniversitario, esta necesidad de ser considerada a las universidades en una mejora dentro de lo que es la asignación presupuestaria. ¿Qué dice el Gobierno? Bueno, el Gobierno lo que dice es que esto es lo que está sucediendo en todo lo que es el sistema público nacional. Digo, que van con un presupuesto reconducido trabajando. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Que es muy complejo atender las necesidades de las universidades con un presupuesto reconducido. Esto es lo que estamos planteando y esto es en nuestro permanente solicitud de diálogo lo que vamos comunicando. En ese Consejo Interuniversitario Nacional, en ese plenario, se planteó un comunicado al final en el cual se expresan estos temas poniendo en valor, por supuesto, a la educación como un bien público, en realidad como un derecho humano y un bien social, como nosotros decimos, la educación pública. Y también pusimos en valor esta obligación que tiene el Estado de financiar la educación pública. Un sistema que tiene más de 100 años, obviamente, y que ha permitido que la Argentina fuese la sociedad formada que es, que la Argentina tuviese la cantidad de premios Nobel que ha tenido y que todos se han formado con educación pública. Digo, una Argentina que ha ido creciendo, que se ha desarrollado, que ha crecido gracias a la educación pública. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Es la herramienta más poderosa para lograr el crecimiento y el desarrollo de un pueblo. Bien, ¿cree que lo va a incorporar mi ley a la educación entre los puntos del Pacto de Mayo? Bueno, lo que él ha dicho es que los puntos del Pacto de Mayo van a ser los que él ha propuesto trabajar. Lo que sí... Bueno, pero también hay veces que se dice una cosa y se dice otra. En esta declaración del CIN, lo que se pide es precisamente esto. Que cualquier acuerdo, y eso lo dice la declaración, en cualquier acuerdo sea tenido en cuenta la educación como un pilar fundamental. Esto es lo que nosotros proponemos y entiendo que en algún momento esto va a ser considerado. A ver, hay numerosas manifestaciones que dicen, tanto el secretario como... El secretario fundamentalmente, el secretario de Educación. Recordemos que ahora no tenemos Ministerio de Educación, ¿no? Sino que Educación está dentro del Ministerio de Capital Humano. Entonces, la máxima autoridad sería el secretario y él lo que dice es que no está en contra de las universidades públicas. Digo que el tema es que estamos transitando esta situación y que, bueno, hay que ir paso a paso viendo cómo resolvemos estos temas. Eso es lo que plantea. También ellos plantean que las universidades hacia adentro tenemos que hacer un análisis de ver si no... Ellos llaman si no tenemos gastos superfluos. Yo creo que eso es algo que cada universidad tiene que mirar hacia adentro. Entiendo que nosotros estamos haciendo maravillas con los dos pesos que nos tocan. Y digo los dos pesos porque dentro de lo que es la distribución, bueno, hay universidades de un peso importante. De hecho, las últimas noticias que han aparecido tienen que ver con fondos que sean, digamos, destinados a hospitales de una universidad que tiene seis hospitales. Digo, cada una tiene que ver hacia adentro cómo está funcionando. Pero entendemos que nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos y funcionando con lo que tenemos disponible. Bien. ¿Quiere agregar algo más? Agregar la defensa de la educación pública. Entendemos que la educación pública es la solución a todos los problemas. Entendemos que el problema más serio que tenemos hoy por hoy es la pobreza. Entendemos que nuestro verdadero enemigo es ese, es la pobreza. Y entendemos también que la mejor manera de ir resolviendo en el corto, mediano y largo plazo todos estos problemas tienen que ver con educación. Una educación de calidad como es la que tenemos. Bien. Le agradezco que haya venido. Un placer. Muchas gracias por permitirnos visibilizar. Para nosotros es muy importante visibilizar la situación que estamos transitando. Bueno, pasó otro programa de agenda a los Andes.